¡Hey! ¿Qué se dice, parceritos? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Ok, bienvenidos a un nuevo capítulo de Deep Diving Simulator o simulador de meterse al mar y recoger cosas. Vamos a entrar al arrecife olvidado, que fue el capítulo o la zona que desbloqueamos en el capítulo anterior. Los arrecifes de colar mantienen casi el 25% de la vida marina, sin embargo, ya está en serio de declive debido a la contaminación y el cambio climático. Muy bien, cuando la temperatura, el agua sube, se liberan las micro... ¿Qué? Microscópicas de colores que... ¿Qué? Alcancé a leer, proveen alimento de corales, sin ellas será el fin. El arrecife olvidado es el triste recordatorio del desarrollo y la expansión de la humanidad, lo que es un basurero. Me entiendo, entonces vamos a tener mucho que limpiar con la pistola limpiadora de profundidades submarinas, parceritos. Sí, de hecho... ¡Wow! ¿Qué es eso? Qué cantidad de basura, empezamos a ver ya, en serio. Qué cochino el ser humano. Ok, vamos allá hacia donde vi las botellas. Estaba mirando hacia atrás a ver si de pronto encontraba algo interesante, pero no. Qué interesante está aquí. En algún momento me van a dar algún tipo de imán de basura para no tener que estar nadando así entre rocas y que se me rompa el oxígeno. Sube, 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 sube. Ahí está la otra basurita que vi. Creo que es eso que está allí delante. No, eso es una piedra. A ver, ya he visto más basuritas cercas. ¿Será esa que está allí? Sí, tal vez. Vamos. Vamos un poco más. Que me estrelló, que me estrelló. Aquí no hay ni peces ni nada. Ok, ya tenemos la pistola lista. Vamos a ponerla en modo ataque. Muy bien, sí, ahí hay un pez. Excelente. ¿Y cómo era que se guardaba el arma? Con esta, bien. Cantidad de botellas de Sprite que hay aquí, parceritos. Y son como de litro. Ahí, escuché un silbido. Escucho música de tiburón. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, tiburón, martillo! Maldición, maldición. Maldición. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Aquí está, aquí está. Es difícil apuntarle. ¡Toma! ¡Oh, fallé! No. ¡Shit, shite, shite! ¡Ah! Me pegué con algo. Ok, me estoy matando yo mismo contra la recife. Necesito subir. Ok, ¿ahora van a haber tiburones por todas partes en cada capítulo? ¡Caramba! Yo solo quiero recoger las botellas de Sprite. Capaz sí, todavía están llenas. A ver, vamos a ver si... ¡Oh, no! ¡Lag! ¡Lag! ¿Qué es esto? ¿Por qué me da lag? A ver, pausa. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo lag, señor videojuego? ¿Ya? ¿Ya se calmó? ¿Todo bien? Y parece que todo bien. Veo sombras. Veo sombras de peces muy grandes nadando sobre mí. ¿Qué se hizo el tiburón? Peligro, parceros. ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Dori, Dori! ¡Cuidado! Ok, aquí hay un pescadito que escanear. Vamos a escanearlo. A ver, ¿cómo era que se cambiaba el modo escaneo? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Dori, ven aquí! Eso es. Escaneado. Muy bien. Guardemos esto. Y vamos a nadar hacia allí que veo una botella y... ¡Ay, este pez es súper chiquitico! Yo pensaba que estaba detrás de la roca y está aquí nomás. ¡Ey, ey, ey! ¡No le di! ¡Maldición! Ah, sí, la botella es esta al otro. ¿Qué? A ver, el pez está... Aquí. Bien. Creo que este otro también había que escanearlo. Sí, pero primero recojamos la botella. Excelente. Me preocupa que quién sabe para dónde se fue ese figurón martillo y después... Bien inoclada, parceros. A ver. Bueno, en teoría, si yo... ¿Otra vez lag? ¿Pero qué está sucediendo con este capítulo? A ver, ¿de dónde viene este lag? No hay... No hay ninguna razón submarinística para que me esté dando este lag. Vamos un poco. Quiero mirar. Ahí, ahí está el delfín. Delfín. Delfín, ¿te puedo escanear? ¡Please! ¡Please! Ok, por allí hay algo para recoger. Vamos. A ver si deja darnos tanto lag. No sé por qué nos está dando tanto lag, parceritos, el día de hoy. Los capítulos anteriores jugamos re bien. ¡Oh! Alguien se tomó la amabilidad de dejar su basura aquí en el fondo del mar. Hoy no pasa el camión, amiguito. Yo me la llevo. Yo me llevo esta basura. Vamos a hacer dinero con ella. A ver. ¿Qué hay a nuestro alrededor? Voy a nadar un poco de espaldas. Ajá. Eso era lo que quería ver. Que habían cosas que me estaba dejando. Detrás. ¡Ey! Pez escaneable. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, pececito! ¡Bien! ¡Tú también! ¡Bien! Pez. Pez no sé qué acabo de escanear. Y este es otro pez no sé qué. Pez cirujano. Otro mardo de... ¡Oh, mierda! Mierda. Música de tiburón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre sale por mi espalda? ¡Ah! ¡Me guardé! ¡Auxilio! ¡Me guardé, tiburón! ¿Dónde está? ¿Pero por qué me ataca por la espalda? ¿Qué tráfuga? Ahí estás. Espero. Muy... Muy atacador por la espalda, ¿no? Pero cuando te están apuntando con un arma no vienes. A ver. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ahí sí no me atacan, ¿no? Maldito. Me bajó como media hora de oxígeno. Bueno, al menos vine y destruí esto. ¿Qué se hizo? ¿Se va a ir a su casa? ¿No tiene otro mar donde vivir? Voy tratando de limpiar su hábitat. Por favor, deje de asesinarme. Que allí hay otra botella de Sprite. ¡Cuidado! ¡Me estrello! ¡Me estrello! Suave, suave. Exactamente. Suavemente. Aquí sí podemos bajar otro poquito. Poquito, poquito, poquito. Eso es. Listo. Emerjamos. Por allí creo que vi una caracola. Ey, una botella pequeñita. Eso no era una caracola. Es una... Una bolsa de basura grandísima. Como la que me encontré ahorita. Hoy no pasa el camión, parceritos. Camino solitario. ¿Un globo? Tengo que encontrar un globo sumergido aquí. ¿O qué? Ey. Empieza marina. Muy bien. Super eficiente. Muy bien. Ey. Ahí hay algo para recoger. O sea, ya... Esa... Esa botella... Esa no es de Sprite, ¿o sí? Tiene como forma diferente y otro color. Pero no pude ver bien de qué color es. Ok, pero ya hay más redes que limpiar. Más peces que escanear. Muy bien, escaneado. Falta este. Pues... Muy bien. Sin perturbanciones. ¡Oh, no! Tortuguita, yo te salvaré. Suave. Dori, salve a nuestra amiga la tortuga. ¿What? Oh, pobrecita, está más enredada que... Que un costal de anzuelos. ¡No! Creo que ya está muerta. A ver. ¡Ah! Es con el verde. A ver. ¿Se recarga algún día? ¡Ah! Es que hay que darle mucho. ¡Bien! Sané la tortuguita. ¡Bien! A ver, quiero acariciarla. Maldición. Escapó. Escapa por allá. Escapa muy despacio. Vamos a continuar con nuestro trabajo submarinístico de limpiar las profundidades submarinas. Hay otra red. ¡Oh! Y me estrelló. ¡Me estrelló! ¡Me estrelló! En serio, no entiendo cómo puedo tomar tanta velocidad estando bajo el mar. Maldición. Hemos sacado el cuchillo. Ok. ¡Oh, no! ¡Lag! ¡Lag! ¡Es el tiburón que me da lag! ¡Ah! ¡No! ¡Me sigue muriendo! ¡Maldición! ¿Pero por qué este lag? ¿Es el mapa o qué? No había lag antes. Que ahí estás. No. No. No me vas a seguir fastidiando mi video. ¡Muere! ¡Tiburón! ¡Hijo de tu mal dormir! ¿Dónde estás? ¡Ven acá! Ok. Ya. Creo que con eso aprendió. Maldición. Me quitó mucho. ¿Esto lo puedo destruir? No. ¿Por qué no puedo destruir ese vehículo? Para eso tengo una arma destructora de profundidades submarinas. Ok. Me perdí. ¡Otra vez este lag! ¿Pero qué carajo está pasando? Voy a tener que reiniciar. ¿Qué? ¿Qué tengo que reiniciar? Maldición. Ya no sé para dónde tenía que ir. A ver. Prendamos la luz. Creo que por acá puedo entrar. Sí, señor. Y allí hay algo que puedo destruir. A ver. No va a estar fácil entrar aquí. ¡Ey! Se me acabaron las pilas de la linterna. ¿Qué es esta pobreza? Bueno. Vamos a entrar así a oscuras. Y esperemos que no nos salga un animal chiflón. Me queda solo un minuto de oxígeno. No sé si pueda explorar esto en este momento, parceritos. No. Yo creo que mejor salgo y... Y vengo con más oxígeno para volver a intentar esto. Además voy a intentar reiniciar el juego. A ver si deja de estar chimbiando. Pero es que esto es mucha tentación acercarme, parceros. ¡Ay! Esto es una cosa que tenía que encontrar. Muy bien. ¡Un globo! ¿En serio yo era un globo? ¡Ey! ¿Y puedo salir flotando con él? ¡Agarra el globo! ¿Se fue flotando hacia el fondo? No. Hacia allá es para arriba. Vamos. Como es que me queda muy poquito oxígeno. Eso es. Muy bien, parceritos. ¡Ah! Hay que encontrar más globos. Tres. Ok. Ya recogió solo 10 objetos. A mí se me había hecho que recogí muchísimos. Nueva mejora de equipo. Los explosivos permiten explorar nuevas zonas que estaban obstruidas por rocas. 30% de velocidad de recarga. Salir al menú principal. Ok, parceritos. Reinicié el juego. Y según yo, el problema es que no tenía el PC en modo turbo, sino en modo de ahorro de energía. Y pues con eso chafea. Y me estaba preguntando... O sea, yo sé que estamos en... En el otro sitio, pero es que... Acá se me hizo muy raro. Se dan cuenta que hacen falta unos picos como algo de minar. Bueno, aquí pues obviamente me falta por encontrar cosas. Pero ¿qué es eso que tengo que minar? Yo quiero entrar a buscar eso. Vamos a darnos una vueltica. Y luego seguimos en la recifra de abandonado, olvidado, como era que sea que se llamaba. Wow, acá el color sí es súper bonito. Yo no me había percatado de la otra zona como se ve terriblemente mal. Claro que se ve terriblemente mal. Ey, eso segurísimo es lo que tengo que minar. Y yo no lo vi en el capítulo anterior. Uy, suave, suave, suave. Ahí está, sí señor. Ah, toca darle varias veces a la A, excelente. Muy bien, ya tenemos uno. Creo que era uno. Y en el capítulo anterior no me di cuenta tampoco de estas medusas. ¿Por qué las ponen rojas como si fueran agresivas? Si ya no son agresivas, no me van a picar en tanto. Yo no me acerqué demasiado a ellas. ¿Las puedo escanear? A ver, ¿alguien escaneable por aquí? Ese pecesito que está por allí. Ey, 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 pecesito, pecesito. Bien, escaneado. Y veo que en el fondo hay algo que me interesa. Entonces vamos a nadar directamente hasta el fondo. Así yo lo... ¡Ah, me estrellé! Maldición. A ver, prenda la luz. Es que a veces soy muy loco para... Para moverme. ¿Por qué no puedo escanear ni una medusa? A ver, lo voy a intentar. No, no funcionó para nada. ¿Y las puedo espantar con el rayo rojo? No creo que me hagan ni caso. Ok. Ahora no sé cómo salir de aquí sin picarme de las medusas. Y me estoy como mareando. Creo que por aquí podemos salir. Eso es. Excelente. Muy bien. Vamos a echar una escaneada por aquí. Y que me estrellé con la roca. ¡Ay, me estrellé! Maldición. Quería hacer parkour submarino. Y apaguemos la linterna. Venimos de allá. ¿Verdad? ¿Qué cantidad de medusas tan impresionante? Pues nada, vemos sobre ellas. Sobre ellas dije. Sobre, sobre. ¿Por qué quiero pasar hasta el otro lado? De la recife o como se llame. ¡Ay, me casqué! Maldición. No, parceros. Si yo estuviera buceando realmente. Hablaría así. Pero como no estamos buceando de verdad. Entonces puedo hablar bien. Porque esa es la ventaja de los simuladores, parceritos. Si estuviera buceando de verdad. Entonces. Ustedes no podrían escuchar la experiencia que es. Que te persiga un. Pez martillo. Bajo el agua. Ok. Aquí hay que encontrar dos de esas cosas de minar. Esto es un nido de cuervos. Ok. Esos peces ya están escaneados aparentemente. No sé hacia dónde ir. A ver. A ver. Yo pienso. Me voy a ir hacia allá. Así. Yo lo. Pienso que hacia allá no he ido. Aunque tal vez esté. Súper. Equivocado. Y ya fui hacia allá. Pero no me interesa en este momento. Quiero. Ver si. De verdad fui o no fui. Aparte de los animales. Pues ya vimos que nos encontramos tiburones. Rayas. Asesinas. Medusas. Será. Será posible. Que me tenga que encontrar con monstruos submarinos. Como calamares gigantes. Y esas cosas horribles. Espero que no parceros. Porque eso significaría. Una muerte grabando un video. Encontrarme un animal gigante submarino. Sería lo más horrible que me podía pasar. Esperemos que no parceritos. Esperemos que no. Pero si llega a suceder. Pues cagada. Yo diría. Porque no encuentro peces. Escaneables. Probablemente ya. Ya esta zona la debo haber recorrido. Si mal no recuerdo. Por esta zona. Podría. Estarme. Atacando un tiburón gris. Creo que era el tiburón gris que había por acá. Creo que el que se ve allá al fondo es un delfín. Por ahora. No hubo ris. Acá esté un tiro. Bueno. Igual son infinitos. Solo que hay que esperar a que se recargue el arma. Y no encuentro nada. ¿Dónde? ¿Dónde están todas las cosas que debo encontrar? No tengo idea. No tengo idea. Y al menos encontré un pececito que escanear por allí. Eso significa que posiblemente esta zona hacia donde está este pececito no esté tan bien recorrida. O tan bien explorada. Y posiblemente tenga cosas que encontrar. ¡Ey, delfincito! ¿Cómo va, parcerito? ¡Cosas que recoger! ¡Ja, ja! ¡Cosas que recoger! Y me interesa también encontrar la mina esta. La mina... O los minerales. No me acuerdo qué fue lo que encontré hace un ratico. Pero en esta zona en la que me encuentro en este momento debería encontrar, creo que fueron otros dos. ¿Cómo puedo ver eso? ¿Opciones? No, eso no se puede ver por aquí. Por alguna loca razón. Ok, allá hay otra estrellita de mar. Vamos por allá. Suave, 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 suave. Suave, prenda la luz. ¡Sí, me estrelle, parcerito! ¿Eso es una cueva? ¡Ajá! Con que hay una estrella de mar allí. ¡Ajá! Con que hay una cueva submarina debajo del mar. ¡Es increíble! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Me estrello, que me estrello! Ok, tiremos... Esto aquí no sea que me salga un super demonio submarino y me devore. De verdad que ya... Estas cosas me empiezan a dar como... Como desconfianza con el mundo submarinístico, parceros. Miren eso. Hay algo más por allá. No es cierto. Allá vengo. Supongo que la salida es por allí. Es que oscuridad tan tenebrosa. Vamos, vamos suave, suave, suave. Eso es. Sin chocarse con el entorno. Muy bien. Eso es un submarinista profesional. Es un buzo. No es un submarinista. Es un buzo. ¡Ay, cuidado! Me estrello con la superficie. Me caí de para arriba, parceritos. Lo que se me hace loco es que no encontrara... Esos minerales que hay que recoger, ¿no? Y que hay por acá, por cierto. Sospechoso que no... Que no haya nada. Porque ¿para qué me dan la opción de salir por este hueco de una cueva? Si... Si no hay nada por allá. ¿Verdad? ¿Y qué me estrello? ¡Uy, suave, 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 suave! ¡Ay, qué me estrello! ¡Ay, qué parche! Ahora sí, soy como un dron bajo el agua. Ok. No gastemos más batería. De la linterna. Vamos por aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ah, sí! Parceros, esto es como ser un dron bajo el agua ¡Ey, ey, ey! ¡Que me estrello, que me estrello, que me estrello! Ok, sube, 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 sube Muy bien A ver, escaneemos Sigo sin encontrar mayor cosa Bueno, ahí avanzamos un poquito ¡Ey! Una estrella excelente A ver Por aquí, inspección, todos están escaneados Falta el señorito de allá Señor Chiquilín Picarón Usted, por favor, me permite una escaneada Muchas gracias Identificado, señor Don Pez Cirujano Este es el mar donde todos los peces son Son educados Ya sé que hice mil veces Ese estúpido chiste, parceritos Lo siento mucho Y vamos a abrir esta caja Cuidado con el erizo del mar ¡Ajá! Con que por allí está una mina Supongo que tendré que dar la vuelta Bien Caja encontrada Ok, subamos un poquito aquí Vamos a echar un poquito de escáner ¡Ey! Un sombrero ¡Ajá! Con que allí está la mina Primero vamos por el sombrero Es nada más útil que un sombrero bajo el mar Subamos un poquito Un poquito, un poquito Eso es Cuidado con la velocidad ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Uf! 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 Ok, ok, ok! ¡Ya! ¡Uf! En serio, ni que tuviera propulsores ultramarinos Para que cuando estás nadando con estas aletas Cojas tanta velocidad No, no creo que sea posible ¿Está aquí o está arriba? Ah, está aquí Ok, vamos a meternos aquí Con cuidado de no destruirnos con todo el entorno Un poquito de luz Que no nos mate la claustrofobia Y minerales, excelente Bien Minecraft submarino Nos quedan dos minutos de oxígeno Lo cual creo que va a ser suficiente Para que demos otra vueltica ¡Ay! Maldición, no vi ese poste ¡Oh! Siento como que estuviera cayendo en camaraleta Y no, solo estoy flotando en camaraleta Ok, aquí veo algo Encendamos la luz porque está muy al fondo Uy, qué tenebrosa esa cueva, parceros Yo siento que de ahí va a salir Un épico monstruo Milenario Y me va a devorar todo A ver, mi barra de oro ¿Es de plata? Me tumbaron Vamos a explorar la cueva del demonio submarino ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Me quedé sin luz! ¡Me quedé sin luz, parceros! ¡Me va a comer! ¡Me va a comer el moco! ¡Me va a comer el hoyo! ¡No! ¡Me va a comer el coco! Bueno, lo importante Aunque me coma Ya me le robé una barra de oro Ok, si escaneo Tal vez pueda Ver cosas Ok, ahí como erizos de mar Pero eso que está ahí en el fondo Creo que es algo que debo recoger ¡Ay! ¡Las rocas! Maldición A ver, suave, suave, suave Ok, no debemos Para nada Arriesgarnos a morir Ya vi que queda muy poquito tiempo de oxígeno Recojo esto y salgo a la superficie Porque De lo contrario voy a morir aquí Ok, necesito luz Muy bien Vamos hacia allá Eso es Voy a nadar directamente hasta esa zona Porque presiento que voy a encontrar más objetos Exacto Creo que encontré muchas cosas ahí rapidito Pero voy a mucha velocidad Recojamos primero esta estrella de mar Estos son erizos de mar Estos son venenosos Y me hacen daño Por aquí había otra cosa, ¿no? Sí, aquí hay algo que brilla Subamos un toque ¡Ay! ¡Suave! ¡Suave! ¡Ay! ¡Dios mío bendito como esto! ¡Ay! Una cosa como precolombina ¡Ay! Diz que barra de oro Por allí hay otra cosa Creo que queda tiempo suficiente Sí, sí, sí Claro que queda tiempo suficiente parceritos La tenemos, la tenemos Barra de cobre Y ya Se queda ahí Brillando así Ok, parceros Yo creo que ya va siendo hora de salir A la superficie Tengo que dar suficiente tiempo Para que pasemos por aquí, ¿cierto? ¡Vamos, vamos! ¡Yolos, yolos, 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 yolos! ¡Wiu! ¡Ah! ¡Qué parche! Nada, a la máxima velocidad A ver, ahí Hay cosas que recoger por aquí Ok, creo que es Mejor que salgamos De una buena vez Porque 14 segundos de oxígeno Es algo grave Estamos jugando con la vida Muy bien, parceritos Avanzamos Nos hace falta encontrar Una cosa de minerales La linterna subió Ah, son 4 minutos Ahora de batería Genial Escaneo nivel 3 30% más de rango Genial Eso lo necesitaba Vamos a ir al menú principal Y bueno, parceros Para el próximo video Si vamos a continuar Explorando En el arrecibo olvidado Para ver si nos desbloquean Otra zona No estamos viendo Pues, parceritos ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien?